Vamos a acostarnos en el tapete, con la cabeza firme en el tapete, inhalando subimos pierna izquierda rodilla doblada, mano opuesta a la rodilla, exhalando la llevamos al lado, inhalamos vuelve al centro, exhalando la bajamos y con el otro lado y seguimos así, inhala, exhala al lado, inhala vuelve al centro, exhala baja, inhala sube, exhala al lado, inhala al centro, exhala baja. Último, nada. Inhalando subimos la izquierda, exhalando lo llevamos al lado, esta vez el brazo derecho queda estirado, el brazo izquierdo queda estirado al lado, el derecho tocando la rodilla y miramos hacia el lado izquierdo y nos quedamos acá respirando, sintiendo el alojamiento, el estiramiento. Con la inhalación lentamente volvemos al centro y exhalando bajamos el pie y respiramos y cambiamos de lado, volvemos al centro, inhalando rodilla derecha, brazo izquierdo sobre la rodilla, baja la rodilla derecha, brazo derecho al lado y miramos hacia el lado derecho y respiramos. Inhalando volvemos al centro, exhalando bajamos. Inhalando. Inhalando.